Tu padre y tu madre Tu madre se pone a gritar, que no vuelva nunca más Mi guitarra matará a tu madre Mi guitarra matará a tu madre Mi guitarra quema la papa Te va a volver loco de verdad Luego intenté llamarte Tu madre dice que no está Dice que no lo intenté más Si no me corto el pelo ya Caso que hagas, dame la pelota hasta tu puerta de atrás Sale tu madre y se pone a gritar Que no vuelva nunca más Mi guitarra matará a tu madre Mi guitarra matará a tu madre Mi guitarra quema la papa Te va a volver loco de verdad Hola, 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 hola Ni, ¿verdad? Mi guitarra matará a tu madre Música 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 Música